Mi nombre es Brandon Javier Rosales Márquez, tengo 18 años, de los cuales tengo 4 años entrenando con el profe Ángel. Cuando yo empecé, pues fue algo como nomás de diversión, estaba aburrimiento, pero pues todo fue tan increíble al momento de empezar a pelear, esas sensaciones que no se siente en otra cosa. El profe Ángel me enseñó muchas cosas, o sea, lo que me enseñó es lo que es responsabilidad, disciplina, y él hace algo también del boxeo que la verdad yo se lo recomiendo a todos. Y no tanto al boxeo, sino a la cualidad del deporte, porque el deporte siempre lleva cosas buenas. Mientras a uno le guste lo que hace, creo que es lo que a uno lo inspira para seguir adelante. He participado en 3 Olimpiadas, de la cual la primera, pues perdí en la estatal, con un peleador que se llama Diego Lara, por cierto muy bueno. Pero gracias a esa derrota me metí a mí mismo que pudo mejorar más de lo que puedo dar. Y o sea, estuve entrenando todos los días, mejoré cada imperfección que tenía, y el año que vino, o sea, la siguiente Olimpiada, pues me metí, gracias a Dios, llegué hasta la Olimpiada Nacional, traje bronce, no traje oro, pero pues te perdiste, traje una medalla con eso, y soy feliz.